Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El Centro de Estudio en Justicia y Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a una nueva jornada del programa Lunes de Derecho, espacio que tiene por finalidad brindarle al ciudadano de a pie un soporte reflexivo y análisis en temas jurídicos sociales, con el objetivo de brindarle herramientas de conocimiento para que pueda enfrentar determinadas situaciones. La presente conferencia lleva como título Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos, avances del Decreto Legislativo 1297 y su reglamento. Esta actividad permitirá a los participantes ampliar y fortalecer sus conocimientos relacionados a la atención y protección integral de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia. Agradecemos toda la predisposición por parte del Ministerio de la Mujer y por Naciones Vulnerables, quienes a través de la Dirección de Protección Especial, de forma coordinada, delegaron a una especialista experta en la materia para que pueda participar como expositora esta tarde. Con ello, se observa el trabajo entre ambas instituciones con el único objetivo de brindarle a la ciudadanía un espacio especial de aprendizaje y reflexión. Mi nombre es Jimmy Torres y en esta oportunidad tengo a mi cargo la responsabilidad de conducir esta sesión académica y lo hago acompañado de la especialista en la materia a tratar, la doctora Jenny Schiafino Falconi. Extiendo un cordial saludo a todos ustedes y a parte de la doctora Ana María Martínez Baird, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien por motivos de agenda lamentablemente no puede acompañarnos esta tarde. Me permito un breve instante para agradecer a cada uno de ustedes, estimado público, por haberse conectado a esta plataforma puntualmente y de esta manera ser partícipes de esta importante actividad. He de mencionarles que nuestra expositora invitada contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y posteriormente abriremos pase a una breve ronda de preguntas, las cuales la pueden realizar a través de la ventana de preguntas y respuestas de esta plataforma. Presentamos entonces la exposición de la doctora Schiafino, previa lectura de su reseña. Jenny Schiafino cuenta con más de 20 años en el sector público, de los cuales 12 han sido dedicados a temas relacionados a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales por riesgo de perderlos. Especialista en Derecho de Familia y Derecho del Niño y Adolescente. Es diplomada del Programa de Especialización en Políticas Públicas con Enfoque de Género por la Universidad del Pacífico y la Escuela de Gestión Pública de esta misma Casa de Estudios. Integrante del equipo técnico que elaboró la propuesta del Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Reglamento aprobado por Decreto Supremo número 001-2018-00. Normas complementarias del Decreto Legislativo 1297 y otras normas vinculadas a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Ponente en diplomados y cursos sobre temas de atención integral de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos en el marco del Decreto Legislativo 1297. Actualmente se desempeña en el cargo de Especialista Legal de la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Doctora Schiafino, bienvenida a los lunes de Derecho. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es para nosotros un privilegio y un honor estar presentes en esta jornada importante en donde la ciudadanía en general va a poder tener conocimiento de lo importante que es la atención integral a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad con énfasis a aquellos que se encuentran sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Sin más que decir, sin más preámbulo, creo que podríamos dar inicio, estimado Jimmy, si el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables da un cordial saludo a todos y el agradecimiento por esta indicación. Podemos empezar, Jimmy. ¿Se visualiza? Disculpe, la pantalla, doctora. Sí, ya tengo la pantalla. Gracias. 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 ¿No? Ya estoy, doctora. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la protección integral para niñas, niños y adolescentes tiene su marco legal y su base normativa en los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando hablamos de principios rectores, estamos hablando de los ejes de la Convención que establece para poder atender a niñas, niños y adolescentes, enmarcado en cuatro principios fundamentales y estos están enfocados en el principio de la no discriminación, la supervivencia y desarrollo, interés superior del niño y la participación de la niña y la niña adolescente. La siguiente, por favor. El interés superior del niño ha marcado un hito importante durante estos dos últimos años en que hemos contado no solamente con el concepto del interés superior del niño como un principio, sino además también ya lo vemos como un derecho sustantivo y como una norma de procedimiento. Este interés superior del niño ha establecido además y ha aprobado además un reglamento donde se han desarrollado aquellos elementos que debemos contar y debemos impulsar al momento de tomar una decisión respecto a niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué nos enfocamos en el interés superior del niño? Porque para todas las decisiones que debemos tomar las autoridades que atendemos a niñas, niños y adolescentes, el interés superior del niño es transversal en todos los procedimientos. Y en el procedimiento que se desarrolla para la atención de niñas, niños y adolescentes en cuidados parentales de riesgo de perderlo, resulta fundamental. ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta entonces para tomar una decisión enmarcada en el interés superior del niño? ¿Cómo la aplicamos? Uno de los elementos es la opinión de la niña, niño y adolescente. Opinión que además está enfocada en directrices sobre modalidades alternativas de cuidado y en aquellas observaciones que ha desarrollado el comité como recomendaciones al Perú. La opinión de la niña, niño y adolescente también resulta transversal en todos los procedimientos para tomar una decisión que se adopte tomando en cuenta su edad y grado de manuel. Esto implica garantizar su protección y tener en cuenta aquellos factores y aquellos contextos que enmarcan esa decisión respecto a esta niña, niño y adolescente. La identidad de la niña, niño y adolescente resulta también importante como elemento porque debemos tomar en cuenta de que las niñas, niños y adolescentes tienen una individualización, características particulares, individuales, que abarcan todo, su origen, sus costumbres, cómo se desarrolla, el lugar donde han vivido y donde viven. Para tomar una decisión respecto de ellas y ellos, debemos considerar entonces su identidad. La preservación del entorno familiar y mantener sus relaciones resulta de vital importancia siempre que esto no afecte su desarrollo integral, siempre que esto no vea afectado su propio desarrollo, tanto físico o emocional. En este sentido, cuando hablamos de estos elementos, se prioriza el que pueda mantener vínculos con su familia y que también pueda tener relaciones personales como una niña, niño y adolescente en su etapa de desarrollo. Sin embargo, siempre tenemos que velar por su bienestar y que estas decisiones respecto a este mantenimiento de vínculos no vean aceptado su derecho. El cuidado, protección, desarrollo, seguridad de la niña, niño y adolescente también es importante porque nosotros debemos individualizar el historial y la identificación de los factores de riesgo y factores protectores que puedan tener una niña, niño y adolescente y además su entorno seguro, su situación de vulnerabilidad, cómo es que la familia responde ante las necesidades, ante las ausencias que se puedan presentar respecto a los cuidados parentales. Entonces, para tomar en cuenta una decisión sobre una niña, niño y adolescente, debemos tomar en cuenta siempre el interés superior del niño, eje importante de la convención y como les mencioné inicialmente, ya no solamente radica en un principio, sino además también en una norma de procedimiento y es por ello que en los procedimientos que vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones tenemos que emplear el interés superior del niño para poder tomar decisiones respecto a una niña, niño o adolescente en particular. La siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad de cuidado y protección, siempre debemos ponernos a mirar quiénes son los primeros responsables en asumir el cuidado y protección de una niña y niño adolescente. ¿Quiénes son los responsables de asumir un entorno seguro para una niña y niña adolescente, para su hija, hijo? Deben sentirse protegidos, apoyados, cuidados, capaces de promover su potencial. ¿Quiénes son? Los padres. Los primeros llamados son los padres, la familia, su familia de origen. ¿Y quiénes entran de manera subsidiaria? El Estado. Y aquí vamos a recoger dos principios importantes que también radican tanto en la Convención como lo señala también el Comité sobre los Derechos del Niño. El principio de subsidiariedad y progresividad. Principio de subsidiariedad que implica que el Estado ingresa a una familia cuando nosotros como padres o los padres responsables del cuidado y protección de una niña y niño adolescente no están asumiendo adecuadamente el rol parental. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo es subsidiario? ¿Cuándo es progresivo? Subsidiario resulta cuando el Estado advierte que la familia, a pesar de los apoyos, todavía no puede cubrir sus necesidades. El primer llamado que hace la Convención es decir, bríndale todas las herramientas, tu Estado, cuando adviertas una situación de riesgo en la familia que no sea grave para que con estos apoyos que le das como Estado, la familia pueda fortalecer sus factores protectores y de esta forma cumplir con su rol de cuidado y protección. Pero si a pesar de ello, la familia aún no puede cubrir ese rol de cuidado y protección, entonces el Estado ingresa de una forma diferente y ahí estarían constituyéndose situaciones de desprotección familiar. Y entonces, la subsidiariedad del Estado ingresa de manera progresiva. En una, te va a dar todos los apoyos necesarios para que tú sigas cumpliendo tu rol parental y cuando tú ya no lo hagas, a pesar de los apoyos, el Estado tiene que ingresar de una forma, digamos así, más agresiva y ya retira a esa niña y niño adolescente de ese entorno porque necesita estar en un entorno seguro y contar con una medida alternativa que brinde el cuidado y protección que no le han dado sus padres. La siguiente, por favor. El Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la Protección de Niñas y Niños Adolescentes sin Cuidados Parentales o en el Riesgo de Perderlos, ha señalado dos definiciones importantes y estas definiciones permiten establecer si nos encontramos frente a una situación de riesgo o a una situación de desprotección familiar. Cuando hablamos de familia de origen, en el Decreto Legislativo 1297, la familia de origen está enfocado en la madre, el padre, tutor o tutores, uno de ellos, hermanos, hermanas. Esta definición generó una confusión inicial en el Decreto Legislativo 1297 para las operadoras y los operadores porque se establecía de que entonces un hermano podría ser familia de origen, aunque no estuviera el papá y la mamá. Un tutor era familia de origen o una persona, digamos, una tía, un tío que viviera con la niña y niño adolescente porque decía, teniendo no vínculo de parentesco, podría constituirse en su familia de origen. Esto ha generado que en la última modificatoria del reglamento del Decreto Legislativo 1297, a partir de la modificatoria del Decreto Legislativo el año pasado, el mes de marzo, el 3 de octubre de este año se ha publicado el reglamento del Decreto Legislativo que ha hecho una modificación de esta definición y ha, de alguna manera, aclarado lo que señalaba que era una familia de origen. Dejando claro que debe entenderse como familia de origen al grupo familiar donde la niña y niño adolescente convive o hace vida en común, pero con su madre o con su padre o tutor. Por tanto, en el grupo familiar, si no está presente al menos uno de los dos, no se puede considerar a dicho grupo como familia de origen. ¿Esto qué significa? Que para la calificación de una situación de desprotección familiar o de riesgo, debemos tener en cuenta que siempre debe vincularse a los cuidados parentales. Esto es, a los que son llamados a estos cuidados parentales, lo que hemos dicho inicialmente, padre o madre. Ellos son los llamados para poder pelar por la protección, por el cuidado de la niña y niño adolescente, de su hija e hijo. Esto significa entonces que la familia de origen está conformada por padre o madre siempre. Uno de los dos tendría que estar presente para que se pueda constituir este grupo familiar en familia de origen. Esto, lo que ha buscado esta modificación es corregir esta imprecisión que muchos operadores señalaban, que no se entendía si es que estábamos frente a un grupo de familia que podía únicamente estar constituida por hermanos, porque finalmente el concepto inicial en la primera publicación establecía que era únicamente madre, padre, tutor, tutora, hermanos, incluso cualquier persona que conviviera con la niña y niño adolescente. Pues esta definición ha sido modificada en este decreto supremo que se publicó el 3 de octubre, el 006-2024-09. La familia extensa sigue manteniéndose, ¿no? La familia extensa va a comprender a aquellos familiares de la niña y niño adolescente con los que no conviven la su vida en común. Pero ellos, la familia extensa, no va a ser familia de origen, ¿no? Entonces vamos a tener que dejar en claro quiénes son las familias de origen. ¿Y por qué son importantes estas definiciones? ¿Por qué he recogido esta lámina en particular para hacer esta precisión? Porque si no conocemos realmente lo que constituye una familia de origen, no vamos a poder definir con claridad cuándo estamos hablando de una situación de riesgo y cuándo estamos hablando de una situación de desprotección familiar. Siempre miremos que los cuidados parentales están, repito, vinculados al padre o madre. Entonces, si uno de los dos no cumple con ese rol parental, podríamos estar frente a una situación de desprotección familiar. Pero cuando contamos con uno de los padres calificados, podríamos hablar de riesgo siempre que el padre o la madre que está subsistiendo como persona calificada no viva en el mismo entorno que el otro padre que sí está poniendo en una situación de riesgo o desprotección familiar a la niña niña adolescente. Porque entonces estaríamos permitiendo que la niña niña adolescente conviva y persista el factor de riesgo determinante para que esta situación se convierta en una desprotección familiar. Un padre y una madre en una misma casa y ambos ponen a la niña en una situación de desprotección familiar, hay descuido de los roles parentales y la situación se torna grave, tendríamos que hablar de una desprotección familiar y tendríamos que ver una medida alternativa en favor de esta niña niña adolescente. La siguiente, por favor. La actuación estatal tiene un enfoque protector. En el decreto legislativo 1297 le hemos dado una mirada diferenciada y una transición de lo que era el enfoque punitivo al enfoque protector. Recogemos lo que la convención señala que los niños y adolescentes son sujetos de derecho y no objetos de protección. Aquí hablamos de un enfoque garantista en donde también se mira a la familia, se mira a los derechos incluso de la familia de origen que es la madre o el padre. También se enfoca en fortalecer los factores protectores de la madre y el padre, porque lo que buscamos es que el niño tenga un entorno seguro. Aquí tenemos dos procedimientos. Aquí en el decreto legislativo 1297 empieza una transición importante porque encontramos ya una actuación preventiva del Estado a través del procedimiento por riesgo, por riesgo de desprotección familiar. Además, recurrimos a las instancias locales para que éstas se conviertan en autoridades para desarrollar el procedimiento por riesgo y no únicamente la autoridad competente sería la unidad de protección especial. En los casos de la actuación preventiva del Estado, estamos hablando de un procedimiento por riesgo de desprotección familiar donde la niña o niña o adolescente permanece en su entorno familiar con su padre o madre o ambos porque los factores de riesgo no son determinantes para poder, para que el Estado ingrese de una forma más agresiva. En este caso, la niña o niña o adolescente puede permanecer con la madre o el padre o con uno de ellos con los apoyos que el Estado le pueda brindar. Recordarán ustedes que hace un momento les mencionaba de cómo el Estado puede ingresar de manera subsidiaria, de cómo la convención se dice que tú le tienes que dar a la familia, a los padres, aquellos apoyos que le permitan a ellos lograr un desarrollo integral de la niña o niña o adolescente bajo su cuidado y protección en un entorno seguro. Entonces, el procedimiento por riesgo implica que la niña o niña o adolescente no va a ser separado de su familia. Esta es una actuación preventiva del Estado en el decreto legislativo 1297 y además está desarrollado por autoridades locales, en este caso las de Nuna, pero que se encuentren acreditadas para desarrollar el procedimiento por riesgo. Y en aquellos lugares donde no hay de Nuna acreditada, actúa la unidad de protección especial. Y en aquellos lugares donde no habría unidad de protección especial, podría actuar la de Nuna, que no esté acreditada, pero en el marco de su intervención para garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas y niños o adolescente. Un procedimiento distinto que mira los factores de vulnerabilidad y los restituye de una forma articulada con sus redes de apoyo. En los casos de desprotección familiar, la autoridad competente es la unidad de protección especial y donde no hay unidad de protección especial, se encuentra el Poder Judicial. En este caso, la subsidiariedad del Estado ya es mayor, la progresividad es mayor, porque en este caso, ya a pesar de la actuación preventiva que ha tenido el Estado, a pesar de los apoyos que le ha dado el Estado a la familia para que pueda fortalecer sus factores protectores, aún permanecen las circunstancias que están señalando riesgo o un factor de riesgo determinante para la niña o niño adolescente. Y entonces, el Estado ya no puede hacer que la niña o niño adolescente permanezca en ese entorno porque ya no es un entorno seguro y está causando una afectación mayor, grave en su integridad. Entonces, en estos casos, estamos hablando de un procedimiento por desprotección familiar donde la niña o niño adolescente tiene que ser separado de su familia de origen y tener una nueva alternativa de cuidado y protección a través de medidas de protección alternativas que establece el Decreto Legislativo 1297. Entonces, dejemos claro que en el procedimiento, el Decreto Legislativo 1297, aquí ha establecido dos procedimientos. Un procedimiento por riesgo y un procedimiento por desprotección familiar. Un procedimiento por riesgo que constituye una actuación preventiva del Estado y un procedimiento por desprotección familiar donde la niña o niño adolescente ya es separado de su familia de origen. La siguiente, por favor. Les hablé de factores de riesgo y factores de protección y es importante conocer cuáles son los conceptos de estos factores de riesgo y cómo yo los voy a determinar. Los factores de riesgo están vinculados a aquellas características sean personales, familiares, del entorno, que incrementan la posibilidad que una niña o niño adolescente no tenga satisfechas sus necesidades básicas o se encuentren en unas condiciones que amenazan o causan perjuicio a su desarrollo integral. En estos casos, existen factores de riesgo que pueden ser determinantes y factores de riesgo que son circunstanciales. Estos factores de riesgo son los que van a ayudarnos a determinar a nosotros como operadores si es que una niña o niña o adolescente se encuentra frente a una situación de riesgo o frente a una situación de desprotección familiar. Digamos, si una niña o niña o adolescente no cuenta con un documento de identidad por una situación ajena a los padres por documentos que no tienen, por ejemplo, en los casos de chicos migrantes, ¿cómo es que todavía no pueden tener su documento de identidad o su cédula de identidad? Si existe una situación circunstancial que no se trata de una desidia de los padres de no querer inscribirlos, de no querer realizar acciones de responsabilidad para la inscripción de su hija e hijo, estaríamos hablando de un factor circunstancial. Pero si no, sería un factor determinante que podría hacernos a nosotros pensar o conllevar a decir de que estamos frente a una situación de desprotección familiar. ¿Y cómo determinamos eso? Tendríamos que hacer un par con los factores protectores. Los factores protectores, a diferencia de los factores de riesgo, van a constituir los recursos propios que puede tener una niña o niña o adolescente y la familia. Cuando hablamos de procedimientos por riesgo de desprotección familiar, siempre vamos a ver la actitud de la familia frente a las necesidades o las características de la niña o niña o adolescente. ¿Cómo se comporta la familia frente a esto? ¿Cómo actúa la familia frente a esto? Si nosotros tenemos un caso de una hija e hijo que ha sido víctima de violencia y los padres se mantienen o visivos, entonces no existen factores protectores. Estos factores protectores estarían anulados. Pero si tenemos a padres que están realizando acciones que van a conllevar a la protección de su hija e hijo están no siendo omisivos sino por el contrario diligenciosos recurriendo a las autoridades realizando las denuncias correspondientes por hacer un ejemplo sencillo. Entonces podríamos hablar que estamos contando con factores protectores, recursos propios y cuando yo hablo de niñas, niños y adolescentes también podrían tener recursos propios. Ahí tenemos que tener en cuenta mucho la autonomía progresiva, las habilidades que puedan tener las niñas, niños y adolescentes respecto a su propia situación hasta donde su opinión puede incluso marcar en la autoridad competente tomar una decisión adecuada a su favor. Entonces los factores de riesgo y los factores de protección resultan ser fundamentales para poder determinar si estamos frente a una situación de riesgo o desprotección familiar. La siguiente por favor. Este es un pequeño flujo del procedimiento por desprotección familiar. Les dije inicialmente que el decreto legislativo 1297 ha tenido una modificación que ha incluido las etapas del procedimiento. Entre ellas se ha incluido una etapa que está relacionada netamente al registro de la niña y niño adolescente en el sistema de información. Es una tercera etapa en el procedimiento por desprotección familiar. Les voy a enfocar el procedimiento por desprotección familiar que es el procedimiento que se encuentra a cargo del Ministerio de la Mujer a través de las unidades de protección especial. ¿Cómo empieza este procedimiento? Este procedimiento va a empezar con la comunicación que puede darse ya sea escrita verbal a través de medios de comunicación incluso por cualquier persona a través de la línea ANA que es la línea de atención a niños y niños adolescentes. De esta forma tomamos conocimiento de una situación de desprotección familiar o presunta desprotección familiar. Con la información que recibe la unidad de protección especial inmediatamente tienen que hacer una valoración preliminar. Esa valoración preliminar va a establecer el inicio de un procedimiento por desprotección familiar. Esto implica una resolución administrativa que dispone el inicio del procedimiento de desprotección familiar. Luego de ello la autoridad competente tiene cinco días para realizar dirigencias y evaluaciones que le permitan validar si este inicio del procedimiento correspondía a un procedimiento por desprotección familiar. Eso siempre y cuando el conocimiento de una situación de desprotección familiar no haya sido con la presencia de la niña o niño adolescente. Si tenemos a una niña o niño adolescente presente tenemos que en el día dar inicio al procedimiento y dictar una medida de protección para esta niña o niño adolescente si nos encontramos frente a un procedimiento por desprotección familiar. Seguidamente vamos a realizar las diligencias y evaluaciones que correspondan para poder determinar y validar este procedimiento que hemos iniciado. Aquí incluyen estas diligencias para determinar si realmente nos encontramos frente a una situación de desprotección familiar. Evaluaciones a la familia una evaluación social una evaluación psicológica visitas domiciliarias implica una evaluación social la entrevista a la niña o niño adolescente además de otras diligencias que puedan constituirse importantes para poder determinar si la situación de la niña o niño adolescente se encuentra en una situación de desprotección familiar y además para poder restituir el ejercicio de derechos de la niña o niño adolescente debemos identificar las necesidades que tienen estas niñas y niños adolescentes para eso las unidades de protección especial cuentan con un instrumento técnico que es la tabla de valoración de riesgo en esta tabla de valoración de riesgo se van a poder identificar sus características sus necesidades los factores de riesgo los factores de protección que nos van a ayudar a poder determinar si nos encontramos frente a la situación de desprotección familiar y cuáles son las acciones inmediatas que debemos tomar para restituir el ejercicio de las niñas niños adolescentes en sus derechos en esta etapa de evaluación culminada las diligencias se ha establecido el acceso al expediente a las partes del procedimiento y aquí estamos hablando del padre la madre el ministerio público y el defensor público con qué finalidad de que puedan conocer cómo se está llevando el procedimiento y además en su oportunidad puedan presentar sus alegatos esos alegatos no los va a resolver la unidad de protección especial si no lo resolvería el poder judicial al momento que se eleva luego de la declaración de desprotección familiar cuando se culminan los alegatos se recoge la opinión de la niña niña adolescente luego se emite un informe interdisciplinario y de ser el caso de haberse validado que efectivamente estamos frente a una desprotección familiar se declara la situación de desprotección familiar a través de una resolución administrativa donde también se dispone la elaboración del plan de trabajo individual la medida de protección y aquí viene algo muy importante que es la asunción de la tutela estatal por parte del estado en este caso la autoridad competente el director de la UPE y la suspensión de la patria potestad de los padres esto es temporal esto es únicamente durante la vigencia del procedimiento y la suspensión de la patria potestad en este caso y esto es una innovación es una de las transiciones que se dieron luego del código de los niños adolescentes al pasar a esta ley especial porque una autoridad administrativa puede suspender patria potestad que si bien es cierto luego tendrá que ser validado por el poder judicial cuando se eleva para el pronunciamiento judicial ya la autoridad administrativa suspende patria potestad y está asumiendo tutela estatal luego de eso elaboran el plan de trabajo individual y procede la aprobación del mismo y la implementación de las medidas de protección que se dicten al momento de la declaración la medida de protección ya es una medida de protección que va a dar el seguimiento durante la etapa de implementación las unidades de protección especial estas medidas de protección son acogimiento residencial y acogimiento familiar esto en el procedimiento por desprotección familiar el poder judicial recibe copias de las piezas importantes del expediente cuando se declara la desprotección familiar provisional ahí todavía no estamos hablando de la judicial la que nos va a decir cuál es la medida definitiva la que nos va a decir si el niño de repente ya tiene que tener una nueva familia y darle la posibilidad de una medida definitiva como es la adopción aquí todavía el procedimiento se encuentra en etapa administrativa pero el poder judicial se tiene que pronunciar respecto a las acciones que ha realizado la unidad de protección especial durante la etapa de evaluación esto se llama control de legalidad es para conocer realmente si las actuaciones y las acciones que ha realizado la unidad de protección especial se encuentran seguidas de acuerdo al procedimiento y se ha actuado debidamente se ha tomado una debida evaluación y ahí el pronunciamiento judicial es aprobando el procedimiento por desprotección familiar es decir la resolución que declara la desprotección familiar provisional desaprobando la misma indicando de que el niño debe retornar con su familia o que se trata únicamente de un procedimiento por riesgo significa que tenemos que darle las herramientas los instrumentos necesarios los apoyos necesarios para que la familia pueda cumplir con su rol parental significa sabes que estado no era tan grave sabes que unidad de protección especial no era tan grave y tú has exagerado así que el niño tiene que volver a su casa entonces se pueden dar estas tres alternativas la aprobación de la declaración de desprotección familiar que significaría que el poder judicial nos está diciendo que efectivamente si estábamos frente a una situación de desprotección familiar una desaprobación donde el poder judicial me puede decir aquí no hay nada esto de aquí ni siquiera se trataba de riesgo de desprotección familiar aquí el niño tiene que quedarse con su familia porque todo está bien y una tercera posibilidad también es que nos diga que esto es una situación de riesgo ahora también nos puede cuestionar la medida de protección nos puede decir que revaluemos una medida de protección que no está bien que se haya dictado un acogimiento residencial cuando podía darse un acogimiento familiar pero eso debe ser evaluado por la unidad de protección especial porque únicamente quien varía la medida de protección cesa la medida de protección o remueve una medida de protección es la unidad de protección especial muchas veces se ha visto que al momento que se pronuncia el poder judicial está diciendo por ejemplo la medida de protección es con culano de tal o con digamos con el señor Méndez y debería ser con el señor Aguirre en ese caso quien hace la evaluación para determinar si esta medida de protección de acogimiento debe ser con uno de los dos es la unidad de protección especial porque es quien dicta la medida y que hace la evaluación al respecto significa que es la que tienen las facultades para poder realizar esta evaluación cuando ya tenemos el pronunciamiento judicial este regresa a nosotros y nosotros hasta ese momento podremos haber concluido el procedimiento y por qué y por qué por qué yo digo esto porque a pesar de que hemos elevado para pronunciamiento judicial y esto es en el marco del artículo 9 de la convención sobre los derechos del niño que establece que toda medida que implica la separación de la niña y niño adolescente debe ser revisada por el poder judicial no significa que el procedimiento de la instancia administrativa se va a suspender por lo tanto la unidad de protección especial pese a haber elevado esta documentación va a continuar con su procedimiento hasta el final en etapa de implementación ya está concluido aquí se ha modificado el decreto legislativo respecto a los plazos del plan de trabajo individual y también a los plazos de las medidas de protección cuando hablábamos del decreto legislativo inicialmente se establecía 18 meses más 6 meses ¿no? de ampliación eso aún lo tengo en la pantalla porque quiere que más o menos ustedes visibilicen sin embargo ¿no? actualmente en la modificatoria se ha establecido que únicamente el plan de trabajo va a durar 18 meses al igual que la medida de protección sin embargo podríamos ampliar este plan de trabajo y esta medida o la aplicación de la medida ¿no? en el marco de situaciones especiales niños con características especiales con problemas de salud mental por ejemplo ¿no? casos especiales situaciones especiales ¿no? en las que sí debemos establecer un plan de trabajo individualizado con plazos en función al caso concreto no todos los casos podríamos establecer medidas o plazos fijos porque cada niña y niño adolescente son individuales sus características y sus necesidades son particulares y eso lo dice la convención y los principios para determinación de una medida de protección también lo señala el comité sobre los derechos de niños aquí habían dos etapas había la etapa de evaluación y la etapa de implementación hoy tenemos tres y la última etapa es la de registrar al niño antes de concluir el procedimiento en el sistema de información que se cuente aquí en el ministerio se cuenta con un sistema de información que recopila la información de las unidades de protección especial este sistema de información se encuentra actualmente en la dirección de protección especial la opinión de la niña niña adolescente es transversal en todo el procedimiento y por eso es que ustedes verán una línea hacia abajo donde está tanto la tabla de valoración de riesgo como la opinión de la niña niña adolescente ¿por qué? porque la tabla de valoración de riesgo como lo dije inicialmente les va a permitir determinar las necesidades las características los factores de riesgo los factores de protección y con eso van a poder ustedes determinar si se encuentran frente a una situación de desprotección familiar y cuáles son las acciones a seguir de manera inmediata para restituir los derechos de esta niña niña adolescente mirados desde ese punto de vista es transversal porque en cualquier etapa yo puedo utilizar la tabla de valoración para identificar si las circunstancias de la niña niña adolescente han variado si ya la niña niña adolescente puede retornar con su familia porque los factores de protección se han mejorado los factores de riesgo se han eliminado en la familia o también podemos establecer que ya no hay forma de poder restituir o reintegrar a la niña niña adolescente a su familia y por tanto debemos variar el plan de trabajo individual para que se solicite el pronunciamiento judicial por desprotección familiar la siguiente por favor estas son las etapas del procedimiento en el procedimiento por desprotección familiar esto es en el marco de la última modificación recientemente el 3 de octubre del 2024 donde ya tenemos una etapa de evaluación implementación del plan de trabajo y seguimiento de las medidas y esta última que es la que se ha incluido que es el registro de niñas niños y adolescentes en el sistema del farmacéutico la siguiente por favor hay sujetos o actores que intervienen en el procedimiento por desprotección familiar significa quiénes son aquellos que deben participar durante el procedimiento y de qué forma participan cuál es su actuación cómo es que tienen que actuar cada uno de ellos tenemos a los gobiernos decales a través de la de MUN ahí están los procedimientos por riesgo de desprotección familiar aquellos en donde la niña niño adolescente no es separado de su familia y el estado le brinda los apoyos es decir redes locales para que puedan fortalecer sus factores protectores el MIM a través de las unidades de protección especial en el procedimiento por desprotección familiar el ministerio de justicia con los descensores públicos que van a ser patrocinador de las niñas niños adolescentes para garantizar sus derechos no solamente participan en el procedimiento por desprotección familiar sino también en los procedimientos de adopción el ministerio público que también es un vigilante del control de la legalidad al igual que el poder judicial aquí el poder judicial tiene un rol fundamental porque el procedimiento es mixto y el poder judicial es el que se va a pronunciar en dos etapas tanto en el proceso de la desprotección familiar provisional cuando les hablaba de aprobar desaprobar el pronunciamiento de declaración de desprotección provisional y también cuando ya se solicita la declaración judicial de desprotección familiar donde ya vamos a solicitar que se establezca una medida permanente para la niña niña adolescente o una medida definitiva como es la dos la siguiente por favor el acogimiento residencial tiene tres modalidades o tres tipos un acogimiento de urgencia básico y especializado el acogimiento de urgencia se dan en centros de acogida de urgencia estos son pequeños centros de acogida temporal que tienen como finalidad el tránsito de la niña niña adolescente hasta que pueda ir a un centro básico para atención de sus necesidades o un especializado cuando las necesidades de las niñas niñas adolescentes son especializados por ejemplo en qué casos los casos de trata hay situaciones de desprotección familiar que también está vinculado con trata de personas si necesitan para eso tener un CAR especializado la siguiente por favor el acogimiento familiar tiene tres modalidades acogimiento familiar con familia extensa con tercero y profesionalizado el acogimiento familiar ha tenido una evolución normativa inicialmente el código de los niños y adolescentes que hablaba sobre el estado de abandono ustedes recordarán hoy es desprotección familiar hablaba de la colocación familiar y esto era la alternativa que tenía una niña niña adolescente para poder contar con un entorno familiar en tanto se resolvía la situación de abandono en la que se encontraba por los padres luego de ello tenemos la ley 30162 que estableció nuevos parámetros para poder dictar la medida de protección de acogimiento familiar y finalmente el decreto legislativo 1297 y su elemento hace una sistematización de estas medidas de protección incluye acogimiento profesionalizado y desarrolla además directivas respecto al acogimiento con familia extensa tercero y este último que mencioné profesionalizado para niñas niños adolescentes con necesidades y características especiales este acogimiento familiar tiene además una subvención económica que ha establecido el decreto legislativo y esto es una innovación además porque en el caso de profesionalizado al tratarse de niños niñas y adolescentes con características especiales existe una obligación del estado de brindar una subvención económica a la familia que asume el cuidado pero también se le puede brindar aquella familia extensa o tercero que asume el cuidado cuando sea necesario para la atención de la niña 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 adolescente esta medida de protección es la medida preferente para una niña 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 adolescente toda vez que se desarrolla en un entorno familiar y no en un centro de acogida residencial que es una institución aquí está dentro de una familia hay una solicitud hay una evaluación que se realiza para establecer la capacidad y una evaluación que se establece también para reconocer la idoneidad de la familia la capacidad de la familia para poder determinar si es que puede asumir el cuidado y protección de esta niña niña adolescente de manera temporal y la idoneidad para saber si esta familia puede cubrir las características propias de esta niña niña adolescente la siguiente por favor la tutela estatal es algo que les decía que en el procedimiento por desprotección familiar era muy importante y era uno de los digamos cambios normativos que ha permitido realizar de alguna manera proteger con mayor cuidado a la niña niña adolescente que se encuentre en un procedimiento por desprotección familiar la tutela estatal implica que el estado a través de la nueva protección especial asume la tutela estatal y esto implica el cuidado protección garantizar el ejercicio de sus derechos y la representación del mismo aquí esta tutela estatal el estado la puede delegar es decir las unidades de protección especial cuando dicta la medida de protección de acompañamiento residencial o familiar que delega de la tutela estatal el cuidado y protección aquí también quien interviene el representante aquí legal es el defensor público que va a garantizar el ejercicio de sus derechos en este decreto legislativo también se ha incorporado la posibilidad de que se pueda demandar alimentos al padre o madre de una niña o niña adolescente a pesar que se encuentren en una situación de protección familiar y ahí quien juega el rol fundamental juega el rol fundamental el director de la unidad de protección especial y también juega el el rol fundamental el defensor público de las líneas de los administradores la siguiente por favor esta es una modificación normativa que a mí me parece importante dentro de esta última modificatoria que ha sido el 3 de octubre del decreto supremo 006 esto modificó el reglamento una de las diligencias especiales que tenemos es la audiencia de la niña niña adolescente para que recojamos su opinión la opinión que ya hemos visto inicialmente que está relacionada a los elementos del interés superior del niño para tomar las mejores decisiones respecto a una niña niña adolescente más cuando nos encontramos frente a niñas niños adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos ante esta situación cuando hay una situación de desprotección familiar nosotros ya teníamos reflejado en la norma que debíamos recoger la opinión de la niña niña adolescente pero no se ha establecido en qué etapas entonces si bien es cierto era transversal muchas veces había preguntas de los operadores indicando y en qué momento tendría que recoger la opinión al momento de la etapa de evaluación lo tenemos claro porque en esa etapa nos dicen que tenemos que recoger la opinión antes de declarar la situación de desprotección familiar pero yo puedo recoger su opinión después y claro si podíamos ¿por qué? porque hablábamos de que la opinión de la niña niña adolescente era transversal sin embargo al no estar determinado siempre había cierta confusión de los operadores hoy lo tenemos hoy lo tenemos ya precisado está establecido en qué etapa se recoge sí o sí la diligencia especial lo que no omite que podamos recogerla en otros momentos porque cualquier decisión que se pueda presentar durante el procedimiento debemos recurrir a recoger la opinión de la niña niña adolescente entonces tendríamos en etapa de evaluación un primer momento en que recogemos la opinión de la niña niña adolescente tendríamos además esta recojo de opinión antes de la declaración de riesgo o desprotección familiar y también cuando se va a establecer el régimen de visitas algo que también no es innovador porque ya teníamos el régimen de visitas para las niñas niños adolescentes recuerden una niña niña adolescente que se encuentre en un centro de acogida residencial o que está en un acogimiento familiar no es un niño que no puede recibir visitas no es un niño que no puede tener permiso de salida no está encerrado es más tenemos que brindarle mayores garantías mayores derechos aquí podemos recoger su opinión también cuando se trate del régimen de visitas permisos de salidas derechos de salida y entre otros que puedan tener otra de las preguntas que siempre hacían los operadores porque como les digo siempre hay cositas que podrían estar ahí pero no específicamente señaladas era cuando podíamos prescindir del defensor público sabemos que a nivel nacional tenemos 25 unidades de protección especial el ministerio de justicia tal vez no se pueda abastecer para las 25 unidades y más de 52 niños que podemos tener en nuestras unidades de protección especial pero si se está presentando incluso designando defensores públicos en cada unidad de protección especial que ya se encuentran asignados de manera permanente para que atiendan las situaciones de niñas y niños adolescentes sin embargo se puede presentar casos en que no podamos contar con el defensor público en el momento porque durante las 24 horas nosotros comunidades de protección especial atendemos a niñas y niños adolescentes puede presentarse una situación inmediata el equipo de atención urgente va recurre ¿verdad? entonces ¿qué pasa si en ese momento necesitamos tomar una decisión urgente recogemos la opinión del niño pero no está el defensor público y tal vez lo hemos notificado ya lo notificamos todo pero no puede presentarse el defensor público pues si la necesidad es mayor es decir si yo necesito con urgencia tomar una decisión respecto a esta niña niña o adolescente y tengo que dictar una medida inmediata si puedo prescindir de el defensor público aquí también se ha establecido que se puede tomar esta opinión a través de medios electrónicos videollamadas o conferencias virtuales algo que se empezó a practicar durante la pandemia y que muchas veces nos ha ayudado y contribuido para poder tomar decisiones respecto a una niña niña o adolescente de manera inmediata nos ha ayudado incluso para recoger información nos ha ayudado para tomar entrevistas y esto se practicó durante la pandemia y hay prácticas que podemos continuar realizando siempre y cuando esto sea factible viable y pueda concretar una decisión a favor de la niña niña o adolescente la siguiente por favor el procedimiento de urgencia es un procedimiento que no puede durar más de tres meses estos son procedimientos que se dan para situaciones de desprotección familiar esto es por ejemplo para los casos de niñas y niños que son abandonados en la vía pública vamos a poner un caso así o por ejemplo ahora con la nueva modificatoria también se ha incluido aquellos casos en que madres deciden desligarse del cuidado de sus hijos gestantes o lo quieren dejar en una institución pública o privada o tal vez lo ponen de conocimiento a la unidad de protección especial que no desean asumir el cuidado y protección de sus hijos que es lo que en muchas ocasiones se ha presentado esto constituye también un abandono físico y se constituye a una inminente desprotección familiar en estos casos aplicamos procedimientos de urgencia que son de manera inmediata inicio declaramos la desprotección familiar dictamos una medida de protección y vamos allá a saltar la etapa del pronunciamiento provisional porque nos vamos a ir directamente al pronunciamiento judicial aquí si ustedes ven el circuito no se sectúa el pronunciamiento judicial de la desprotección familiar provisional y se realiza automáticamente el informe para el pronunciamiento judicial aquí sí es para el pronunciamiento definitivo a fin de determinar si es que la niña niña adolescente ya requiere una medida definitiva como es la adopción este procedimiento es muy importante porque implica una celeridad para aquellos casos en donde ya no hay necesidad de hacer búsqueda de la familia de hacer evaluaciones de realizar una audiencia de alegatos porque si no cuenta con familia o la familia es el enemigo de sus responsabilidades ya no podemos insistir como Estado a que se produzca una reintegración familiar la siguiente por favor el procedimiento concluye cuando se logran los objetivos del plan de trabajo individual que es es un documento técnico también que se elabora estableciendo tareas y actividades con la finalidad de poder eliminar los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores de la familia además de identificar aquellas necesidades de las niñas y niños adolescentes para la restitución de sus derechos este plan de trabajo se los puse en el en el flujo tiene un plazo de 18 meses en el procedimiento por desprotección familiar aquí también el procedimiento concluye cuando se cumple la mayoría de edad por fallecimiento o por disposición judicial recordarán que les dije cuando el poder judicial se pronunciaba por la declaración de desprotección familiar provisional podía aprobar desaprobar el pronunciamiento de la unidad de protección especial y al momento de desaprobar te podía decir de que esto no se trataba de una desprotección familiar si no podía ser un riesgo de desprotección familiar o te podía decir que no se trataba ni de desprotección ni de riesgo y en esos casos se concluye el procedimiento cuando ya la niña niña adolescente va a retornar a su entorno es decir para la reintegración familiar la unidad de protección especial tiene que cesar la medida de protección a fin de trabajar con la niña niña adolescente y prepararlo para que pueda retornar con su familia cuando ya hay imposibilidad de retorno es que podemos trabajar la posibilidad de que se solicite la condición de adoptabilidad al poder judicial la declaración judicial de desprotección familiar y la medida de protección definitiva como es la adopción o una medida permanente en aquellos casos por ejemplo de adolescentes de 17 años ya muchas veces al recoger la opinión no quieren ser adoptados entonces no tienen condición de adoptabilidad y cumplen los 18 años y permanecen con sus nombres en algunos casos si están sujetos a ser adoptados y se solicita la condición de adoptabilidad no todas las niñas y niños adolescentes tienen condición de adoptabilidad muchas veces esa condición de adoptabilidad se tiene que condicionar a la evaluación social psicológica y legal que se realiza a fin de determinar si cuenta con las características propias para poder tener esa condición es por eso que muchas veces cuando preguntan ¿por qué hay muchas niñas niños adolescentes y muchas familias que todavía no pueden adoptar a una niña niña adolescente porque no todos los niños son adoptados y es porque no todos cuentan con esa condición adoptabilidad la siguiente por favor ¿cuáles son los criterios para que una niña niña o adolescente retorne con su familia que evalúa la autoridad competente para que puedan retornar a su familia uno que se haya comprobado de manera objetiva una evolución de la familia es decir que la familia haya estado de manera permanente trabajando las tareas actividades acudiendo a sus terapias al fortalecimiento de sus capacidades que haya mantenido vínculo con la niña niña adolescente es decir yo no podría trabajar el retorno de una niña niña adolescente con padres que se han desvinculado de ella por un gran tiempo y luego retornan como ocurre porque muchas veces existe la confusión de algunos padres que consideran que los niños se pueden quedar en las instituciones o se pueden quedar en la unidad de protección especial o se les puede entregar la unidad de protección especial hasta que cumplan los 18 años y luego ya los pueden retirar y de eso no se trata el procedimiento solo se inicia cuando advertimos que existe una situación de desprotección familiar y en los casos de riesgo cuando se advierte de que la familia requiere de apoyos para poder fortalecer sus roles protectores cuando regresa con la familia de origen que es padre o madre también debemos verificar que esto no implique un riesgo para la niña niña adolescente y por eso cuando se hizo este retorno cuando se elaboró este procedimiento también se estableció que hubiera un seguimiento post retorno esto es que la niña niña adolescente retorna y luego de eso tenemos que hacer un retorno una verificación del retorno para comprobar si la dinámica está siendo funcional es decir si esta familia está de alguna manera desarrollando adecuadamente su rol parental y la niña niña adolescente se viene desarrollando y vinculando de manera íntegra cuando tenemos un plazo para lograr que puede ser una pregunta ¿no? hay un plazo para que nosotros podamos preparar a la niña niña adolescente y a su familia para este retorno si efectivamente tenemos un plazo ¿no? mínimamente de 5 días para prepararla para el retorno que no debe confundirse con que en 5 días ya lo tenemos recién hacemos que la familia visite al niño y entonces con eso ya podemos trabajar el retorno ¿no? porque eso es un trabajo evolutivo es un trabajo de seguimiento es un trabajo que implica una revisión de la medida de manera periódica que es cada 3 meses de comprobar si el plan de trabajo individual efectivamente la familia está cumpliendo si se ha comprometido porque la familia tiene que ser parte de ese plan de trabajo individual y asumir compromisos la siguiente por favor el rol del juzgado es como les dije inicialmente el control de legalidad cuando hablamos de la declaración de desprotección familiar provisional es decir cuando va a evaluar si toda la etapa de evaluación que desarrolló la unidad de protección especial estuvo bien si realmente estuvo correcto disponer la desprotección familiar y declarar la desprotección familiar y respecto también a la medida de protección se pronuncia respecto a esta declaración de desprotección familiar provisional y en la etapa judicial va a establecer la medida de protección definitiva o la permanente declarar judicialmente la desprotección y aprobar la condición de adoptabilidad que propone la instancia administrativa es decir la autoridad competente la siguiente por favor el acogimiento de hecho es una figura que se incorpora al decreto legislativo 1297 es una nueva figura que está fuera del procedimiento pero que además se visibilizó porque había muchas situaciones de esta naturaleza que no se visibilizó no se veían no se veían durante los procedimientos anteriores cuando hablábamos del código de los niños y adolescentes esta figura era una figura que era conocida como el proviscamiento no sé si ustedes recordarán este proviscamiento se deroga y entra al acogimiento de hecho de una forma mucho más ordenada tiene además una directiva ¿no? y que busca busca regularizar aquellas situaciones de hecho de niñas y niños adolescentes cuyos padres no se han desvinculado de su rol pero se encuentran con otras personas por razones ajenas y no por descuidos parentales no por la diligencia de los padres porque los padres siguen siendo proveedores o siguen viendo por ellos solo que no pueden asumir de manera directa el cuidado y protección no pueden vivir con ellos y están bajo el cuidado de otras personas pueden ser familia o no pueden ser familias ¿verdad? la siguiente por favor para finalizar les quiero dar unas pequeñas referencias de los cambios ¿no? el antes y el ahora el antes con el código de los niños adolescentes el ahora con este cambio que se ha dado a través del 1297 su reglamento ¿no? ¿cómo es que hemos avanzado como país además ¿no? sí la implementación de toda norma siempre tiene una pausa siempre tiene un periodo siempre implica incluso presupuesto pero hemos avanzado y estamos hemos transitado de manera exitosa porque ya no estamos tutelarizando antes teníamos una sola respuesta a situaciones de riesgo y desprotección familiar que era el procedimiento de investigación tutelar no hablábamos de una actuación preventiva del estado no hablábamos de que el estado podía tener una primera actuación y luego recién entraba ¿no? a una actuación de desprotección familiar es decir que en todos los casos los niños podían ser separados de su familia no teníamos actuación preventiva aquí con esta nueva norma ya contamos con un procedimiento por riesgo y un procedimiento por desprotección familiar es decir tenemos una actuación preventiva del estado y una actuación estatal más directa y vinculada a que la niña niña adolescente sea separado de su familia porque ya los padres no pueden asumir ese rol parental hasta no eliminar los factores de riesgo determinantes no había el apoyo a las familias porque hablábamos aquí únicamente de niñas niños adolescentes en este decreto legislativo como les dije hay un enfoque garantista un enfoque protector aquí ya se habla del apoyo a las familias para fortalecer sus roles parentales hay medidas preventivas también para el apoyo social apoyo psicológico significa que las medidas de protección van a la niña niño adolescente y también se incorporan en el plan de trabajo individual tareas y actividades que incluyen terapias incluso para la familia que constituyan fortalecer sus roles parentales es decir que la familia no queda de lado aquí en el procedimiento por desprotección familiar o por riesgo en el decreto legislativo de 1997 también reciben apoyos para poder fortalecer sus roles parentales había una dispersión normativa teníamos la ley de centros de acogida residencial la ley de adopciones teníamos diferentes leyes para poder establecer o para poder desarrollar el procedimiento el código de los niños la ley la ley la ley de CAV la ley de adopciones hoy tenemos una sistematización normativa porque el decreto legislativo ha recogido tanto el procedimiento de actuación preventiva que es riesgo el procedimiento por desprotección familiar el procedimiento de adopción la metodología de los centros de acogida residencial y la metodología de la aplicación del acogimiento familiar que también era una ley y que pasó a ser parte de este decreto legislativo 1297 la primera medida de protección que se aplicaba a nivel nacional era el acogimiento residencial es decir que había más niños institucionalizados que niños en medidas alternativas o acogimientos o en ese momento colocación familiar hoy las modalidades alternativas de cuidado entre ellos acogimiento familiar que es la medida como les dije preferente para estas niñas niños y adolescentes es la que ha marcado mayor relevancia incluso estadísticamente tiene mayor porcentaje de niños en acogimiento familiar que niños centros de acogida residencial esto ha permitido reducir el índice de institucionalización de niñas niños y adolescentes sin cuidados parentales en riesgo de tardarlos el decreto legislativo es amplio he tratado de recoger los puntos más importantes que además han marcado avances en las últimas modificatorias que hemos tenido a la fecha aproximadamente 80 artículos desde la publicación del decreto legislativo 1297 y la aprobación del mismo a través de su reglamento y su funcionamiento y operatividad que fue en febrero del 2018 hasta el día de hoy se han modificado aproximadamente 80 artículos durante la transición la última modificatoria ha sido este 3 de octubre del 2024 espero haber contribuido con ustedes que tengan un poquito más claro el procedimiento por la protección familia muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Schiafino por su brillante presentación agradecemos a usted por el tiempo que ha tenido de podernos detallar el procedimiento así como el sistema que se tiene en este marco de protección a los niños y adolescentes así mismo queremos agradecer a las poco más de 800 personas que nos han acompañado durante esta tarde la verdad que es un tema muy interesante muy especializado sí pero muy muy importante y bueno extendemos el agradecimiento a todas las personas y rápidamente vamos a pasar algunas preguntas que nos ha realizado el público por ejemplo nos preguntan ¿qué retos se enfrenta el sistema de protección infantil en un Perú para garantizar el cumplimiento del derecho de los menores a vivir en un entorno familiar adecuado según lo que establece el decreto legislativo 1297 nosotros venimos trabajando duramente en la difusión del acogimiento familiar nosotros lo que buscamos es que contemos con un banco de familia amplio que pueda reunir a familias para niñas niños adolescentes con las diferentes características y necesidades que deban cumplir debemos evitar la institucionalización debemos hacer un trabajo con la ciudadanía con la sociedad venimos desde el ministerio de la mujer realizando muchos trabajos intersectoriales y protocolos con la finalidad de contribuir y fortalecer el sistema de protección tenemos una SNAINA trabajamos también con niñas niños adolescentes a través del CONA ellos también dan sus decisiones y también opinan respecto a todas aquellas decisiones a nivel política que podemos tener y trabajamos también una política multisectorial y nacional para poder desarrollar y fortalecer todos los sistemas de protección y todos aquellos servicios que atienden a niñas niños adolescentes gracias doctora otra consulta que nos hacen es si en los procesos de desprotección y riesgo se realiza la notificación a los padres o es que se decide esta sin notificarlos si se tienen que notificar a los padres porque precisamente son aquellos que han sido desligados de su rol parental en el caso de riesgo recordemos que los niños permanecen en su casa y lo que le damos el estado es apoyos apoyos con redes locales apoyos sectoriales digamos generamos una red de soporte para que ellos puedan cumplir con su rol parental pero también se les notifican los procedimientos en el caso de desprotección familiar también únicamente se excluyen aquellos que han vulnerado los derechos de niñas niños adolescentes por ejemplo que han afectado de manera muy muy directa y grave su integridad personal por ejemplo en los casos de violencia sexual a ese caso se excluye a los padres de la participación del plan de trabajo individual y hay una inminente desprotección familiar se notifica a aquellos padres que están dentro de la desprotección familiar y que participan del plan de trabajo individual porque tienen que presentar sus alegatos o sea por eso se le da el acceso al expediente únicamente se excluyen aquellos casos en el plan de trabajo individual cuando hay casos de alta gravedad y esos artículos están específicos en el reglamento ok doctora gracias nos preguntan qué mejoras considera usted o qué actualizaciones que se han realizado en el decreto legislativo 297 considera usted que son las más relevantes en su opinión si para mí las más relevantes como les dije fue desarrollar la audiencia especial creo que la opinión de la niña niño adolescente al ser transversal en el procedimiento es muy importante que los operadores conozcan de manera clara en qué momentos debemos sí o sí recoger la opinión de la niña niño adolescente también es importante y relevante para mí que se haya incorporado derechos de la familia de origen porque eso también garantiza un poco el procedimiento respecto de ellos la vinculación del defensor público en los momentos que va a participar el cómo se ha establecido también los edictos recuerden que hay notificaciones que a veces resultan imposibles no podemos llegar a lugares muy alejados por ejemplo y en esos casos hemos trabajado con edictos y se puede hacer a través de las municipalidades los edictos también es un cambio importante porque se ha incorporado incluso que también se puede establecer en la página del poder judicial se ha establecido que también debe ser además del ministerio de la mujer esta página del poder judicial hay cambios importantes también respecto a cuando los padres están desligándose del cuidado de los hijos que muchas veces presentaban estos casos madres que no desean asumir el rol y están embarazadas el estado está brindando un bloque de protección al decir bueno tienes que comunicarme y esto sería un inminente de protección para poder darles un entorno más seguro gracias doctora otra consulta que nos realizan es las medidas de protección que se meten en un proceso de violencia por negligencia de los padres son complementarias con las que emite la demuna o UP en los procesos de violencia el juez en una manera de urgencia puede dictar una medida de protección que puede ser acogimiento familiar y esto es validado por la UP cuando hay negligencia de los padres y se comprueba que hay una posible situación de desprotección familiar o riesgo de acuerdo a ley el poder judicial debe derivar en este extremo a la demuna cuando se trate de riesgo y a la unidad de protección especial cuando se trate de desprotección familiar nos preguntan si nos puede comentar acerca de qué exámenes se solicitan para internar a un menor en presunta desprotección para acoger a una niña niño adolescente en un centro de acogida residencial nosotros solamente tenemos que tener el informe de valoración de riesgo y la resolución administrativa que dispone su ingreso a un centro de acogida residencial anteriormente se establecía que debíamos pasar exámenes de integridad sexual entre otros exámenes VIH VDRL el decreto legislativo estableció que la evaluación de integridad sexual únicamente cuando se advirtieran situaciones de violencia sexual con delito contra la libertad sexual y eso lo podía solicitar únicamente el ministerio público no la unidad de protección especial porque nosotros somos sistema de protección el ente de protección la autoridad que protege a la niña niño adolescente y esto estaba vinculado con un delito que si bien es cierto lo desarrolla el ministerio público en el caso de las unidades de protección especial no podían solicitar este examen médico solamente se solicitan exámenes especializados cuando se advierta una situación por ejemplo advertimos la posibilidad de un TBC podemos solicitar esos exámenes especializados pero cuando se trata de integridad sexual únicamente lo realiza el ministerio público a pedido del ministerio público gracias doctora nos preguntan también de qué manera se podría capacitar a los profesionales del poder judicial en donde no haya UPE para que puedan con el fin de que puedan realizar una adecuada evaluación desde el ministerio de la mujer siempre venimos en coordinación con el ministerio de justicia con el poder judicial y hemos realizado capacitaciones en manera conjunta a través de la escuela y de estudios también que tiene el poder judicial pero vamos a seguir trabajando en ello porque siempre creo que es importante fortalecer las capacidades de los profesionales tanto de todos los actores en realidad todos los actores que participan en el procedimiento de justicia el ministerio de justicia a través de los defensores públicos poder judicial incluso el ministerio público siempre venimos realizando capacitaciones de actualizaciones ¿no? Gracias doctora nos hacen una consulta bueno felicita su ponencia y preguntan a la vez ¿cuál es la edad apropiada en la cual se toma en cuenta la opinión del niño? La opinión del niño se toma en cuenta desde que tiene cero años y hacia adelante hasta los 17 años en el caso de adolescentes nosotros hemos siempre informamos ¿no? y es una pregunta bien importante ¿podemos nosotros de cero a tres años recoger la opinión de una niña niña o niña o adolescente? siempre nos preguntan eso ¿no? de una niña o niño de cero a tres años ¿podemos recoger su opinión? pues sí sí podemos recoger su opinión a través de gestos ¿no? y ¿quién lo realiza? el psicólogo y ¿es posible recoger esa opinión? sí y ahí requerimos la participación del defensor público sí porque tiene que trabajarse a través de la observación y aunque parezca mentira en los primeros mil primeros días de vida de una niña o niño o adolescente son mucho más expresivos respecto a poder tomar una decisión de lo que realmente quieren y la situación de apego hasta los 12 años se tome en cuenta la opinión a partir de los 12 años para adelante tomamos en cuenta la opinión y revisamos adecuadamente que esa opinión no afecte su integridad personal siempre siempre en todos los casos incluso en los casos de niños con características especiales también recogemos su opinión a través del defensor público gracias doctora bueno ya pasando algunas últimas consultas porque estamos llegando a la etapa la etapa final pero reiterarle el agradecimiento hay muchas consultas esta pregunta creo que es importante frente a la gran cantidad de casos que existen o de casos las UPEs pueden atender este procedimiento ¿hay sopesa la cantidad de UPEs a los casos que existen actualmente? La demanda ha superado en un 200% ¿no? sin embargo desde el Ministerio de la Mujer se han desarrollado modelos operacionales precisamente tenemos 25 unidades a nivel nacional no hemos cubierto actualmente el territorio nacional pero nos encontramos en ese proceso y respecto al modelo operacional en función a la demanda estamos trabajando hemos trabajado tipos de UPE ¿no? hay UPEs que van a tener mayor número de personal en función a la demanda de casos y UPEs que van a tener el personal exacto para poder atender la demanda de casos a nivel nacional hay lugares y departamentos donde la demanda es mucho más alta y hay lugares donde la demanda también se reduce ¿no? entonces sí venimos trabajando y ya contamos con un modelo operacional que nos permite tener el número de personal y cubrir una brecha de personal trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas ¿no? en función a la demanda porque sí efectivamente muchas veces nos hemos visto creo que todas las autoridades en su momento nos rebasa la demanda ¿no? y las unidades de protección especial también han tenido ese mismo ese mismo problema sin embargo hemos desarrollado muchos esfuerzos y hemos fortalecido también el número de profesionales para que puedan atender estos casos doctora una última consulta que un participante que nos está pidiendo por favor absorberla nos consulta ¿en qué situaciones el acogimiento de hecho no supone una situación de riesgo o desprotección parental? el acogimiento de hecho es una figura fuera del procedimiento solamente podría constituirse cuando cuando hacemos la verificación de la situación del niño vemos que en realidad no está frente a un acogimiento de hecho o a un cuidado de hecho que los padres por ejemplo no están vigilantes o no están pendientes de la niña niño adolescente los padres han desaparecido están ausentes incluso podrías tratarse de una situación de trata por eso en todos los casos al tomar conocimiento de esta situación se tiene que hacer la verificación correspondiente a fin de comprobar que no se encuentra en una situación de desprotección familiar incluso utilizando la tabla de valoración de riesgo gracias doctora bueno hemos llegado ya a la parte final le agradecemos doctora quizás quisiera usted brindarnos alguna última reflexión para poder ya despedir esta importante jornada que hemos tenido el día de hoy doctora bueno yo les agradezco la participación recuerden que es muy importante que como operadores de justicia que como operadores y como ciudadanos en general tengamos sensibilidad respecto a la situación de las niñas niños adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos hay que mirarlos de una forma diferente hay que desarrollar desde donde nos encontremos estrategias para poder contribuir a la protección de los mismos la atención integral de estas niñas niños adolescentes depende de todos y quienes tengamos conocimiento de una situación de riesgo de desprotección familiar comuniquémonos con la línea ANA 1810 para que de inmediato las autoridades nos pongamos al tanto y realicemos la verificación correspondiente y la atención que corresponda para proteger a esta niña niña adolescente muchísimas gracias muchas gracias doctor Esquiafino y bueno despedimos esta tarde con su participación le agradecemos a nombre del centro de estudios del ministerio de justicia y derechos humanos y invitamos también a los participantes que han formado parte de esta actividad a invitarlos también el siguiente martes culminando este pequeño ciclo de conferencias respecto a la protección de niños y niñas y adolescentes con el tema la adopción como medida de protección integral de niños y niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos muchísimas gracias y hasta otra oportunidad doctor Esquiafino muchísimas gracias también y agradeciendo a todos gracias gracias